Let me take a selfie Donde pueden venir a comprar accesorios, ropa, tenis, chalala, chalala, chalala Todo amplio, muy buenas marcas y a muy buenos precios Y justo de la Vertija Culture Shop va a ser patrocinadora oficial De un premio para el... Uno de los premios para los tres primeros lugares de nuestro desfile El Día de Muertos se firmaba en noviembre Que organiza la territorial Hermano, cuéntanos un poquito Pues el concurso va a ser básicamente la de Lebriges y Catrinas Tienen que apoyar ahora sí que las tradiciones mexicanas No sé la Halloween Las tradiciones mexicanas rifan Entonces, si se ponen las pilas en su disfraz Se pueden llevar un gran regalo de la tienda Así es, pueden concursar quien sea, edad, sexo De cualquier colonia de Cotepet pueden venir Aquí, vestidos de Catrina o se traen su alebrije Se arman uno así, dos, tres, chido, choncho Este es psicodérico, loco, choncho, como tiene que ser una alebrije Exacto Lo arman, se visten o se disfrazan y se vienen al desfile De Día de Muertos este primero de noviembre A partir de las 5 en el Parque Juventino Rosas Del Parque Juventino Rosas a la territoriales Hay muchos patrocinadores también detrás de esto Uno es Lagartija, que puede ser presente siempre No es la primera vez que colaboramos con ellos Está por ahí la Escuela Cima Que es una Escuela de Música de Campo Rabobretes Está el set 7, la ruta es 18, la ruta 88 Y quien más, este, quien más está por ahí Que bueno, por mencionar algunos son esos, ahorita no se me viene a la mente Pero ahí están, va a haber muchos patrocinadores, muchos premios Y mucho relajo, o sea que cáiganle Y cuando pasen por aquí por Ya saben aquí la Lagartija Mauricio Gómez Pasen y saluden a la banda y dile Alex, yo te vi en televisión Exacto Nos vemos hermanos Chau Chau